¿Quieres que me vaya, que agarre la puerta, te vas a enterar? ¿Que haga las maletas, que coja mis cosas, te vas a enterar? Dices que no quieres ver siempre mis discos regados sin funda por todo el salón Tampoco mis tenis ni mis camisetas volver a encontrarlos encima el sillón Cuando necesites quien coloque un cuadro, te vas a enterar Me parece verte cambiando los plomos, te vas a enterar Ya sé que a la hora de fregar los platos nunca he demostrado tener afición Que nunca madrugo casi ni trabajo y que el ir de cosas es mi perdición Ahora es el momento que te aguante alguno, te vas a enterar Cuando me compares vas a darte cuenta, te vas a enterar Espero que el otro se enfrente al casero como yo lo hacía y lo haga escapar A partir de ahora no cuentes conmigo, ya cojo la puerta y te vas a enterar ¿Te vas a enterar? ¿Te vas a enterar? Te vas a enterar, te vas a enterar En cuanto me veas que cruzo la puerta y te quedes sola Te vas a enterar, te vas a enterar Lo que vale un peine cuando yo me vaya En ese momento te vas a enterar Te vas a enterar, te vas a enterar Suave que me estás matando con tanto reproche Que estás acabando con mi juventud Te vas a enterar, te vas a enterar El regalo que te dejo será sonoro Una foto de una vaca y otra de un toro Te vas a enterar, te vas a enterar Oye, ya me contará como friega los platos de nuevo Y recuerdos al casero No tengas cuidado que vienen conmigo Los discos y los tenis de encima el sillón Te vas a enterar, te vas a enterar Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Te vas a enterar, te vas a enterar Si me echaste menos lo tienes difícil No pienso dejarte nueva dirección Te vas a enterar, te vas a enterar Adiós mujer, adiós para siempre, adiós Te vas a enterar, te vas a enterar ¿Cómo? ¿Que me queda ahora? No, 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 ahora te vas a enterar Te vas a enterar, te vas a enterar Te vas a enterar, te vas a enterar Ahora sí 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 te vas a enterar